¡Hola! ¡Buenos días de qué más! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un tema, un debate bastante peculiar, filosófico, ¿no? Que yo creo que poca gente realmente se ha llegado a plantear, siempre se ha afirmado y se ha dado por hecho una cosa, pero que igual hay que darle un par de vueltillas de tuerca al tema. Un tema al cual, bueno, pues he querido no hacerlo solo, de acuerdo, he tenido la ayuda un poco así superficial del Quinto Filosofo, que de una vez por todas ha decidido aportar algo útil a la comunidad, y nada, no os emocionéis, no quiere decir que eso vaya a ser canónico, ya sabéis que yo hice la promesa, Nakamas con vosotros hice el trato de que en cuanto llegáramos a 200.000 suscriptores, yo haría canon al Quinto Filosofo, mientras tanto seguirá comiendo mierda. Bien, sabemos que Luffy aspira a ser la persona más libre del mundo, es más, se lanzó al mar precisamente para ello y para conseguir ser el rey de los piratas, lo cual, dicho por el propio Luffy, implica ser el más libre del mundo. Y durante la serie, pues vamos viendo que sí que parece, ¿no? Que Luffy actúa con bastante libertad, que sí que no parece que haya problemas que le cohiban, que le corten esa libertad de ir a donde le salga de la poronga, pero Nakamas, quiero que por un momento nos planteemos la pregunta de si Luffy es realmente libre o no. Bueno, nace una bastante curiosa contradicción entre dos sucesos que se dan en el propio Luffy, ¿vale? Por un lado, efectivamente, Luffy parece ser, pues, el ser de los más libres del mundo, el chaval más libre del mundo, y a la vez, también parece estar como destinado a ciertas cosas que indirectamente pueden cohibir esa libertad. El destino es absolutamente lo contrario a la libertad. Tú, por muy libre que te creas, si al final tienes un destino X, hay algo, una fuerza mayor, un conjunto de situaciones, sea lo que sea, algo va a hacer que no tengas total libertad de determinar dónde quieres acabar, porque el destino te va a colocar donde él ha decidido que sea. Eso sí, eso no implica que nunca vayas a ser libre o que no seas, en cierta medida, libre. Bien, analicemos a Luffy un poco más en profundidad para entender si realmente es libre, no es libre, es un poco libre, es muy libre o es el ser menos libre de One Piece. Tú, viendo a Luffy de una manera superficial, vas a ver en él un chaval totalmente libre a nivel individual, porque, básicamente, hace lo que quiere, ¿no? O sea, Luffy, a partir de los logposts, ya empezaron a cortar un poco esa libertad, pero, por un lado, Luffy, digamos que va a las islas que quiere, por un lado. En su tripulación, mete literalmente a los nakamas que quiere, monta las fiestas que le salen de sus cojones de goma. Parece que tampoco tiene responsabilidades ni presiones especialmente serias, puesto que él es un chaval que está en su barco con sus nakamas, van de isla en isla, avanzando hacia adelante con el único objetivo de ser el rey de los piratas, precisamente porque este es el ser más libre del mundo, y por eso mismo Luffy está aspirando a ser el rey de los piratas, para conseguir esa libertad. Pero existen varios factores, que ahora os voy a comentar, que hacen que surja una dicotomía, básicamente. Una dicotomía, digamos que es una situación donde se dan dos sucesos a la vez, que entre ellos son contradictorios. Esto, por ejemplo, es el caso de Luffy, que es libre y está destinado a algo, ¿vale? Hemos dicho que son cosas contrarias, por eso mismo, están sucediendo a la vez. Esto hace que surja una dicotomía. Vamos a ver por qué Luffy sufre esta situación. Bueno, Luffy hemos visto que él, bajo su ignorancia y bajo niveles superficiales, actúa libremente. Pero luego realmente vemos que tiene un rol de liberador, ¿vale? Luffy es quien está dando libertad a todos los demás. Esto seguramente es lo que hacía Joy Boy, Nika, o sea lo que sea, en aquel entonces, que recordemos las palabras de Huishu, que decían que Nika era el dios que hacía que todo el mundo fuera libre, allá donde fuera liberaba a los prisioneros de no sé qué, y de repente vemos en Luffy, que obviamente ha heredado esa voluntad de Joy Boy, algo que ya hace, pues, que en cierta manera estés destinado a algo, ¿vale? Al heredar una voluntad. Que Luffy literalmente está tomando ese rol de liberador, porque a la isla que va donde hay un malo, libera a esa isla de ese malvado en cuestión. Arabasta está siendo oprimida bajo los poderes de Crocodile, pues Luffy derrota a Crocodile y libera a Arabasta. Vamos después a Skypiea. En Skypiea hay uno que se hace pasar por dios como es Enel y tiene a todo el mundo acojonado. Coge Luffy, le derrota y libera a Skypiea. Y así una isla tras otra prácticamente, por ejemplo, entre Rosa también con Doflamingo, ¿no? Vemos que la historia se va repitiendo. Allá donde va Luffy, con un pueblo oprimido, Luffy lo libera. Es el liberador de ello, aunque él tampoco tenga como rol. Yo quiero liberar a estos. Es decir, Luffy toma su decisión de liberar a X pueblo porque hay algún interés dentro de Luffy. Por ejemplo, en Arabasta, pues porque está Bibi. Entre Rosa, porque está Rebeca. En Wano, por prometérselo a Momo. O sea, vemos que allá donde va Luffy toma la decisión de liberar el país, pero realmente es como si estuviera destinado a ello. Y esto no pasa solamente con las islas. También pasa con los Nakamas. Por ejemplo, Nami no fue del todo libre hasta que fue liberada de Arlong. ¿Quién le liberó? Luffy tras darle una paliza. Sanji, después de no sé cuántos tropecientos capítulos, descubrimos que no era libre. Tenía un pasado que él se creía haber librado de él, pero no. Apareció el germa y apareció Big Mom. Se juntaron los dos y volvieron a atarle a Sanji. Lo trajeron hacia Huel Cake para casarle y para encerrarle literalmente de su libertad. ¿Y quién fue a liberarle? Luffy. Con Nico Robin en el CP9, en Enes Lobby, más de lo mismo. Otra vez el gobierno mundial aparece para oprimir y para arrestar a Nico Robin y Luffy va y le libera. Luffy es un constante liberador no solamente de islas, sino también de personas. Y luego, por otro lado, también es el que está destinado, o por lo menos es lo que se nos está dando a entender en la serie, a derrocar al gobierno mundial, liberar ya no a países, sino a todo el mundo de esa gran mentira, de esa gran opresión que es el gobierno mundial. Por un lado eso, y por otro lado está obligado a cumplir la voluntad de Joy Boy, ¿de acuerdo? Que posiblemente esté hilado con lo primero que he mencionado. ¿Qué pasa? Eso hace replantearnos otra vez la pregunta. Después de todo esto, aunque Luffy actúe libremente, ¿Luffy es realmente libre? Volvemos a hacernos la pregunta. Aquí lo más probable es que entremos en un debate entre toda la comunidad y haya gente que vea más, que es libre, que destinado, y habrá gente que verá lo contrario, que es más destinado a, por haber heredado la voluntad de Joy Boy y demás, es más destinado que libre. Mi opinión, a niveles generales, sería que es más libre que destinado por un motivo sencillo, y es que es verdad que él está cumpliendo un destino, pero ese destino, digamos, que lo está cumpliendo mediante su libertad. ¿De acuerdo? Luffy no está sintiéndose obligado en ningún momento a nada, no está siendo extorsionado, no siente ninguna presión por la que hacer las cosas. Luffy podría haber mandado a tomar por culo a Nico Robin y ya está. Sin embargo, Luffy ha decidido hacerlo. Luffy decide derrotar a Crocodile, pero porque él ha decidido tener una amistad, le ha surgido tener una amistad con Vivi, ¿de acuerdo? Vemos que está cumpliendo cosas que parece que a largo plazo está destinado a hacerlas, pero las está cumpliendo mediante su libertad de decisión. Aún así, es cierto que, a pesar de que Luffy individualmente lo veamos bastante libre y Luffy desde su ignorancia seguramente se sienta bastante libre, Luffy tiene un destino que cumplir, ¿no? Luffy ha heredado la voluntad de Joy Boy y tiene que cumplir X. Con lo que a día no es totalmente libre, es más, seguramente haya piratas por el Grand Line que son mucho más libres que Luffy actualmente. Sin embargo, Luffy acabará siendo el más libre. El propio Luffy siempre dice que el rey de los piratas es el ser más libre del mundo, ¿no? Eso implica que Luffy sabe que él no es el ser más libre del mundo porque está diciendo el rey de los piratas es el más libre, yo no soy el rey de los piratas, no soy el más libre. El día que Luffy, tres cosas, una, se vuelva el rey de los piratas, dos, derrote al gobierno mundial y tres, cumpla el sueño desconocido que él tiene y sus nakamas cumplan también todos sus sueños, ese día será cuando Luffy se quite todas las cadenas que tenía previamente puestas del destino. A partir de ahí, Luffy habrá cumplido todo lo que su destino le estaba marcando y a partir de ahí, Luffy es cuando realmente, tras quitarse todo ese peso y esas cadenas que realmente él no es consciente de que carga, ahí es cuando Luffy será el pirata más libre del mundo, la persona más libre de One Piece y posiblemente el ser creado más libre de toda la historia. En principio, ese sería un poco el análisis que tengo, es decir, yo creo que ahora es más libre que destinado pero todavía no es del todo libre pero, lo dicho, cuando cumpla todo, Luffy será lo que está ansiando ser y no es ser el rey de los piratas. Ser el rey de los piratas es una situación que se tiene que dar para conseguir la consecuencia de ser el más libre del mundo. A Luffy se la suda ser el rey de los piratas por conquistar cosas, ya lo ha dicho. Él solamente quiere ser feliz y quiere ser libre y lo acabará siendo. Ole, que sí lo acabará siendo. Y en principio hasta aquí llega este análisis Nakamas pero me gustaría comentaros una cosa, ¿de acuerdo? Y es que, al igual que he hecho un análisis de Luffy, existe otra persona en el mundo de One Piece que también es muy merecedora de ser analizada, ¿de acuerdo? Porque es literalmente la otra cara de una misma moneda, ¿de acuerdo Nakamas? Si todo el mundo que estéis viendo este vídeo os suscribís al canal y le dais like, ¿de acuerdo? Analizaremos esa persona que también tiene mucho toque de libertad y de destino en One Piece y que seguramente pueda ser bastante interesante de analizar, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, todo el mundo a suscribirse. Si veo que ha habido un gran subidón entre los likes y las suscripciones Nakamas, la semana que viene o en dos semanas traigo el análisis de esa otra persona que realmente, de verdad, que igual hasta puede ser más interesante que el propio Luffy de analizar, ¿de acuerdo? Por lo demás, hasta aquí llegaría este vídeo, Nakamas, espero que os haya gustado tanto mi aportación como la del quinto filósofo y nada más, nos vemos pronto con muchísimo más contenido tanto en el YouTube morado como en este YouTube. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!